¡Hola dibujantes! Aquí estamos, otro miércoles en nuestra segunda temporada en el canal Streaming de Dibujantes, esta vez con un vídeo de David López dibujando a Ryoga y Ze-chan para celebrar el cumpleaños de Rumiko Takahashi, hoy 10 de octubre. Por cierto, soy David Lafuente haciendo el comentario de audio. López acaba de volver de la convención de cómics de Nueva York y está hecho polvo, así que me ha pedido que le eche un cable poniendo audio a su vídeo y yo encantado que lo hago. David ya se ha puesto aquí a bocetar, buscando ahora mismo los hombros enormes de Ryoga, le ha puesto bastante más cachas, su visión del personaje es interesante. David consigue un balance muy bueno entre su estilo y el estilo que define al personaje en la obra original. Por ejemplo, la ilustración que hizo también de Inaviki, le había quedado eso. Un poco Rumiko, un poco él. Quiere el gochete, que le ha quedado fantástico. ¡No te vayas! A ver si vuelve. Se ha quedado con el segundo boceto y ya está trabajando, ya está en las tintas, básicamente. La evolución de David es muy interesante porque ha tenido siempre como una voz autoral muy coherente, desde Espiral, desde Amarillo Enamorado, los tebeos primeros que hizo para DC, antes de Fallen Angel. Creo que había hecho unos Feelings de la Liga de la Justicia animada. La adaptación de la serie de animación. Y ha conseguido eso, encontrar un balance bueno entre la obra comercial, su obra propia y una coherencia de estilo. Fíjate que no habían marcado a los negros en absoluto. Eso requiere una buena confianza y años. Y años haciendo estas cosas para darte cuenta. No sé por qué ha gustado tanto los pelos del sobaco, pero bueno, ahí están. Marcando sobaco y marcando bíceps. Esas dos cosas. Ryoga tiene un mapa en inglés. No sabemos por qué, pero bueno, ¿por qué no? Puede haber sido japonés o por la versión castellana, pero... Oh, hemos perdido el fardo pequeñín. Es que Fechan mola en todas sus versiones, pero... Qué ominoso. Pero me gustaba ese que estaba intentando en la primera versión. Claro, esto no quiere decir que la versión anterior del cerdo, o la primera versión, el primer boceto que sacó de Ryoga, no sirvieran. O mejor dicho, no estuvieran bien. Estaban fantásticos. El tema es que él, probablemente en ese momento, no lo estaba viendo. No lo estaba viendo. Porque estás muy metido a veces en el... En el... No sé cómo acaba de hacer esa... Esa magia para el color, pero me gusta. Tengo que preguntarle. Y claro, si probablemente le hubiera dejado a su editor o a alguien decirle, oye, espera, esto está bien. Necesitas una visión desde fuera que te diga... No hagas el segundo boceto. Ya con el primero está fantástico. Pero bueno, en general creo que los autores estamos todos malditos por la visión que tenemos en la cabeza y que a veces, no siempre, o cabría decir casi nunca, somos capaces de plasmar el papel al cien por cien. A veces es muy bueno en ser capaz de... Si no encontrar una versión buena de lo que tiene en su cabeza, encontrar una que funcione y seguir hacia adelante. Eso es lo que le hace tan prolífico. Que iba a dejarlo en negro. Yo creo que en negro también funcionaba bien, la verdad. Pero... David lleva un... Un par de años trabajando también sus colores y... Y es algo que ha desarrollado un montón. Y... Mejorado cantidad. Ya venía de un buen sitio, pero se le nota... Eh... Que ha empezado a cogerle con mucho gusto la pintura digital. Entonces... Lo mismo. Si está improvisando esto, que probablemente lo esté haciendo. Porque al final es un fanart, no es una portada, un trabajo que tenga que ir para un público específico. Probablemente esté... Llevando la composición a ojo. La composición de color, quiero decir. Sobre la marcha, lo cual es interesante. No tengo ni la menor idea de qué está haciendo con la línea, por cierto. Con el color de la línea. Deja ya el paraguas, hombre. Es que está bien. Bueno, tengo cosas interesantes como... Volviendo al estilo. Claro. Rumiko tiene un estilo en particular, pero a la vez... Bastante... ¿Qué hace? A la vez... Bastante... En fin... Por falta de una palabra mejor... Japonés. Entonces, los ojos grandes y... El blanco de los ojos, no limitado por una línea. Está ahí. Y David, por ejemplo... Hace algo parecido, pero no exactamente igual. Y entonces aquí, con el ryoga este... Le ha dado como... Eso. Ha encontrado el camino en medio. Se había olvidado de que estaba trabajando volteado. No, no, no. No, no. ¿Qué haces con la textura de sangre? Pero estamos locos. Bueno, yo creo que la textura no le hacía falta, pero bueno. De acuerdo. Creo que ya está todo. Creo que lo único que cabe añadir es la voz de David López vendiendo su TVO. En... 3... 2... 1... No te olvides de descargar Blackhand Ironhead de Panelsyndicate.com, pagando lo que tú quieras. Encontrarás el link abajo. No te olvides de ratherar en los μεídos. Lo único que nos Houstoniąapiquitación solo tiene que darse un discoør. Dame vezится que... Por lo menos, como lo tenemos... No te olvides, como lo tenemos. Por lo menos x2 sal... My gosh... Gracias.